¡Cambién es poder! 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 Estamos todos listos, señores y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido. ¡Entra en el área! ¡Dispada! Ibai Gómez Rodrigo Pica el esférico Ibai Gómez Y es una vuelta sobre En esta podrían sorprender con táctica fija Viene el desborre por la banda Va a andar en el centro del área Interceptaron el balón Se mete al área Apareció vacío Y viene y saca este fierrazo Que salió desviado Creo que pudo haber hecho más con este